Luego de dos años de no tener la tradicional regata aniversario del Yacht Club Solís Chico, volvió esta actividad a desarrollarse en el arroyo. Estuvimos presentes con las cámaras de Destino Costa de Oro y pudimos conversar sobre la historia de esta institución con su comodoro José Pedro Fasione. Afortunadamente pasaron estos años complejos de pandemia y hoy tenemos esta fiesta nuevamente. Y es motivo de felicidad de toda la costa de Oro. ¿Cómo le va, Comodoro? Cuénteme cómo ha sido este volver a la actividad. Bueno, la verdad que es una alegría tremenda para nosotros porque lo ansiamos mucho, disfrutamos mucho de hacer el aniversario y de que tengamos la compañía de amigos de la Náutica de muchos años que vienen siempre, que han venido siempre. Y bueno, estos dos últimos años nos complicaron bastante por el tema de la pandemia y bueno, por razones de protocolo no se pudo hacer. A pesar de que nosotros seguimos con las actividades de enseñanza de la Náutica, pero no festejando aniversarios ni demás actividades grupales. Dos jornadas muy intensas, afortunadamente nuevamente. Sí, sí, la verdad que sí. Tuvimos una participación de los clubes que están en la actividad, de todos los clubes de acá del país. Y más la ansiada llegada de amigos de Entre Ríos que nos han acompañado desde hace muchos años y a pesar de las problemáticas internas que tienen ellos, también pudieron venir y bueno, nos están apoyando y divirtiéndose con toda la chiquilina de acá del club. Bueno, 16 años ya pasaron de la creación de esta institución que es muy querida en la zona, que es muy pintoresca por una serie de aspectos. ¿Cómo han sido estos 16 años? Bueno, la verdad que de crecimiento, porque empezamos muy, lo saben todos, ¿no? Muy a poquito, éramos nosotros padres de nuestros hijos que vinieron a entender un poquito cómo era la cosa y nosotros también un poco a ir sobre la marcha evolucionando en cuanto a mejorar los barcos, a mejorar la infraestructura del club. Y bueno, con el apoyo de mucha gente, realmente hoy tenemos un club que funciona bien, que tiene las guarderías correctas, los vestuarios, como para poder hacer una fiesta de estas y que la gente que viene se sienta bien cómoda y disfrute de la actividad. Bueno, ¿cómo viene siendo la actividad? ¿Cómo la planifican en el año este que se comienza, nuevo año que se comienza a vivir para ustedes, para la vida institucional? ¿Cuánto ha cambiado luego de las temporadas anteriores? Y sí, cambió, cambió. O sea, a nosotros se nos redujo bastante la cantidad de chiquilines, los padres que un poco por miedo y entendible también, no se arrimaban tanto. Esto es una actividad deportiva en la cual se involucra toda la familia, que eso es lo lindo que tiene también. O sea, tienen que venir los padres, tienen que apoyar en el sentido de ayudar a los niños en el armado del barco al principio, después ellos van aprendiendo. Pero no hay que olvidarse que la enseñanza de la vela empieza con niños de 7 años, 7, 8 años. Son muy chiquitos en realidad para todo lo que es el armado de un barco, la puesta a punto. Entonces los padres tienen que involucrarse mucho. Que también hace a la formación de gente adulta, que de repente no tiene nada que ver con el agua, de que vaya entendiendo un poco cómo es el tema de este deporte de la vela. Y bueno, terminan muchos de ellos también queriendo tomar clases, ¿verdad? Que es otro de los proyectos que este año vamos a poner en marcha. Ustedes siempre se acercaban a los centros educativos públicos, me acuerdo, tratando de ofrecer oportunidades a niños y niñas de los mismos. ¿Eso lo van a seguir haciendo? Sí, sí, claro que sí. Este año justamente por el tema de que recién se estaba abriendo un poco, que no habíamos dejado de hacer las charlas estas un poco de informar, de mostrar fotos de otros niños. Porque los niños en realidad no se dan cuenta de que son ellos las estrellas de la escuela. O sea, nosotros lo que hacemos es apoyarlos, pero en realidad es un deporte que una vez que toman conocimiento y aprenden las modalidades, lo hacen ellos solos. Después van evolucionando ellos mismos. Entonces, que vean cómo otros niños de su misma edad logran desafiar las condiciones de la naturaleza, como es el viento, la marea, la corriente, bueno, hacen que los atrape un poquitito. Nosotros les mostramos lo que hacen los demás, los demás contemporáneos, vamos a decir, los demás de su misma generación, y después ellos mismos se arriman y ahí van entendiendo y disfrutando de esto, que es una maravilla, la verdad. Comodoro, gracias por recibirnos. Felicitaciones por el aniversario y por la tarea que hacen siempre, desde hace 16 años. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por apoyarnos y ojalá podamos seguir creciendo. Y ahora invitamos también a los padres, o a los que no son padres, pero que son gente joven o adulto, que quieran aprender, a partir de octubre vamos a tener clases para mayores, para que puedan disfrutar de esto, que es una actividad muy, muy sana, muy amigable con el medio ambiente y que realmente es un placer poder compartirlo. Así que, gracias por todo.